¿Qué es el movimiento SCAUD en Antioquia? Bueno, el movimiento SCAUD en Antioquia ha sido muy fuerte, realmente históricamente, en los 87 años de vida institucional de la Asociación SCAUD de Colombia, el escultismo antioqueño ha hecho un gran aporte, un aporte decisivo para la consolidación del movimiento. Las perspectivas son muy grandes, se ven haciendo un trabajo muy intenso para consolidar los grupos SCAUD que tenemos en el departamento y para crear unos nuevos, tenemos nuevos grupos que están haciendo el escultismo como propuesta de formación en valores, es necesaria, es prioritaria y comunidades, instituciones lo vienen entendiendo y encuentran en el escultismo una gran posibilidad de fortalecer estos principios, estos valores en sus jóvenes, en la juventud. Ser SCAUD es tener un propósito de vida, un SCAUD comienza a ser SCAUD cuando interioriza y hace una promesa y se compromete a cumplir deberes para con Dios, cualquiera sea su creencia y con la patria, se compromete con la sociedad, se compromete a ayudar a las personas en cualquier circunstancia, se pone en actitud de servicio. Gracias. 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 Gracias.